Ya de madrugada, Olga decidió ir al cuartel de la Guardia Civil y denunciar la desaparición de Eva. Olga tuvo que ir a la Guardia Civil sola, ya que su marido, Manuel Blanco, estaba trabajando como lo hacía cada noche, conduciendo una grúa. Aunque aquella noche, Manuel decidió dejar la grúa y buscar a su hija en su coche. Pero por mucho que Manuel buscó a su hija, no pudo encontrarla. De hecho, nadie pudo encontrar a Eva aquella noche.